hola chicos bienvenidos a mi canal me presento mi nombre es Karla Lemus es mi primer vídeo relacionado con muñecas y en este primer vídeo vamos a estarles enseñando cómo preparar leche falsa con productos básicos que tenemos a nuestro alcance vamos a empezar preparando el primer biberón la primera leche falsa vamos a estar utilizando maicena o fécula de maíz no sé cómo le llamen en tu país puedes encontrar en cualquier supermercado vamos a estar agregando dos cucharaditas para un biberón pequeño para que no nos quede ni muy ralo ni muy espeso vamos a estar calculándole el agua así como este miren como pueden ver quedó bien espesita ahí está parece pura leche de verdad solo que esta yo les recomiendo que cuando la preparen tienen que botarla algo está algo rápido porque se daña y así nos quedó nuestra primera leche falsa hecha de maicena se mira muy realista no huele mal huele pura bueno y para nuestra segunda leche falsa vamos a estar usando harina de todo uso si de esa que tiene tu mamá y en la cocina de esa vamos a estar utilizando igual vamos a hacer un biberón pequeño estaremos utilizando este vamos a estar utilizando la misma cantidad que el que el de maicena dos cucharadas así con copetillo y agregamos el agua tapamos y así se miraría la consistencia de esta leche que es hecha con harina de todo uso queda muy realista esta al igual que la de maicena también se daña por eso hay que botarla rápido antes de que se nos eche a perder para nuestra siguiente leche falsa vamos a estar utilizando yuca de harina o harina de yuca puede ser de la marca que tú quieras yo voy a utilizar esta la encuentras en cualquier supermercado también vamos a hacer un biberón pequeño y también solo vamos a estar utilizando dos cucharaditas de harina de yuca agregamos al biberón así que la cucharada vaya así con copetillo para que la leche nos quede mucho más realista agregamos el agua bueno depende la cantidad que tú quieras hacer le puedes agregar más harina de yuca y más agua yo solo voy a hacer como la mitad del biberón tapamos y así nos quedó la leche de harina de yuca miren que bonita se mira se mira muy realista me encanta como se ve esta y al igual que las otras también esta se tiene que botar rápido porque se daña bueno para la siguiente leche falsa vamos a estar usando bloqueador solar yo voy a estar utilizando este puedes utilizar el de tu preferencia siempre que sea blanco lo que vas a estar usando para hacer tus leches falsas puedes hacer leche falsa de lo que tú quieres bueno yo voy a estar haciendo la leche falsa en este biberón pero le voy a mostrar algo antes cuando se prepara este tipo de leche falsa así con estos productos siempre tengan en cuenta que el biberón se les puede dañar yo por eso prefiero mejor meterlo así en un en botecitos y luego solo cuando se lo voy a dar a la bebé entonces lo agrego en el en el biberón así miren como les muestro aquí así es como se daña los biberones si dejamos la leche falsa en el biberón así sin botarla o sin meterla en otro frasquito es mejor meterlo en un frasquito que no nos dé lástima que se dañe así como este entonces yo voy a lavar este para prepararla aquí bueno yo ya tengo mi frasquito lavado ahora sí vamos a estar preparando la leche falsa vamos a estarle agregando uy se salió vamos a estar agregando ustedes calculan la cantidad y la cantidad de agua que le echa para ver cuánto cuánto quieren si les queda muy real entonces le agregan más agregamos el agua yo no voy a hacer una gran cantidad movemos y así es como nos quedaría la leche falsa con bloqueador solar solo que esto si les recomiendo que si la saquen del biberón porque ella tiene tiene olor como tiene fragancia entonces si les agarraría el olor de fragancia el biberón bueno la vamos a agregar aquí y así se nos mira ya en el biberón ay me encanta bueno voy a estar preparando otro tipo de leche falsa y para esto voy a estar utilizando témpera pueden utilizar témpera pintura de con la que pintan la casa cualquier tipo de pintura solo que sea blanca verdad voy a estar utilizando el mismo frasquito fui a lavar el frasquito para prepararles la leche falsa con témpera vamos a estar aplicando una cierta cantidad ustedes van calculando depende como la quieran si la quieren bien espesa o un poco rala yo le aplique esa cantidad no sé si pueden ver esa me parece perfecta porque no voy a hacer el frasquito lleno tampoco bueno le voy a estar aplicando el agua y ahí vamos mirando si necesita más témpera o no tapamos como vemos miren como pueden ver como pueden ver así queda la leche esta me quedó bien espesita voy a estar agregando más agua para hacerla un poco más rala bueno esta leche queda súper bonita queda muy realista pero vamos a estarle dando un pequeño colorcito vamos a estar utilizando témpera amarilla porque ustedes saben que la leche de los bebés recién nacidos viene con un poquitico de color así como amarillita entonces le vamos a estar aplicando un poquitico no mucho verdad porque tampoco queremos que que vaya a parecer leche así que como que tenga vainilla o algo así no estar aplicando con un hisopo bueno me parece que ya estuvo la cantidad les muestro el color que quedó ya aplicándole la témpera amarilla si se dan cuenta cambió un poquito el color no mucho pero si se mira más realista como que fuera la leche de los bebés esa de bebé recién nacido bueno esta la voy a estar dejando en este botecito porque esta si la podemos aguardar nos dura mucho tiempo porque esta no se daña igual que la de protector solar tampoco se daña o sea que esta si la podemos conservar las otras no porque las otras si se nos echan a perder la última leche falsa la voy a estar haciendo de espuma agarramos el biberón aplicamos un poco de espuma y el agua ustedes le aplican la cantidad de leche que quieren hacer ok esta queda súper bonita y miren tiene miren esta se mira muy realista porque tiene la espumita como cuando uno prepara la leche para los bebés y hace espuma cuando uno la está moviendo así exactamente se mira se las muestro parece leche recién sacada de la vaca no sé si ustedes han visto la leche cuando acaban de ordeñar la vaca y tiene esa espuma así exactamente queda esta con la espuma para afeitarse miren miren qué bonita queda bueno al igual esta leche falsa también les puede durar mucho tiempo la pueden aguardar y estarla usando cuando quieran darle biberón a sus bebés ribbons o a cualquier bebé o a cualquier muñeca que tengan bueno aquí tenemos seis tipos de leches falsas así se miran nuestras leches no sé cuál les pareció mejor se miran muy bonitas bueno gracias por ver este video les cuento que he cambiado de contenido y ahora en este canal vamos a estar haciendo cosas así de muñecas de juguetes y cositas así espero les hayan gustado las ideas que les di de leche falsa y no se olviden de seguirme de suscribirse en mi canal para ver más contenido nos vemos en un próximo video adiós